Ahora es el momento de los saludos para quienes nos acompañan en la mesa este lunes, empezando por Gonzalo del Castillo, buen día, no encuentro por qué hay tanta risa, por tus sugerencias descabelladas, no saben de lo que se salvaron los oyentes, Graciano Pascale, que en algún momento tendrá que aclararnos cómo es cantando, Juan Ángel Urruzola, buen día, y Darío Klein, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos por el lado político, si les parece. El presidente José Mujica se disculpó ayer ante las esposas de los políticos aludidos en sus dichos el viernes pasado, pero al mismo tiempo reafirmó que considera inaceptable el reclamo de renuncia del presidente del Banco de República, Fernando Caloio. ¿Cómo empezó todo esto? Recuerden, el viernes, en Brasilia, cuando Mujica fue consultado por subrayado sobre la decisión del Partido Nacional de pedir la dimisión de Caloia cuando se supo que había contratado al doctor Gonzalo Fernández para que defendiera a jerarcas del Brou a raíz del aval otorgado a la empresa española para que participara en la subasta por los aviones que pertenecían a Pluna. ¿Qué dijo Mujica entonces? Yo no le pido la renuncia a pedido. Tiene libertad alguien para contratar al abogado que le parezca. Pero ¿por qué no van a controlar a las señoras esposas a ver dónde andan en lugar de andar controlando esas pavadas? Estamos para la chismografía ahora. El comentario dio pie a una avalancha de críticas de dirigentes de todos los partidos de la oposición, incluso también de figuras del propio oficialismo, que se fueron escuchando entre viernes, sábado y domingo. La reacción, la reacción fue ayer. Una breve carta publicada en el sitio web de Presidencia de la República, allí Mujica presentó sus excusas. Dijo, los presidentes no tienen el humano derecho a calentarse ante improperios, han de ser de mármol como las estatuas, debo pedir sentidas disculpas a las señoras que pude ofender por lo dicho en Brasilia. De todos modos, a continuación volvió al tema de fondo. Espero que los caballeros a los que aludí comprendan que la renuncia del presidente del Banco República por acudir a los servicios de un abogado que ejerce y vive de su profesión no es de recibo. Si fuera Mujica, como lo planteó la oposición, ¿qué tendríamos que pensar de abogados pro-hombres del Partido Nacional que promueven reiteradamente juicios millonarios contra el erario público? Se preguntó Mujica. Señores, los escucho. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Yo en el tema, digamos, más resonante, no me voy a detener porque me parece que fue un momento infeliz del presidente de la República. Creo que fue desafortunada la frase, creo que la aclaración no le va en saga, pero me gustaría centrarme en el tema de fondo, que es lo que motivó el mal humor y la reacción destemplada del presidente. Hay un poco de confusión en cuanto a contratar los servicios de un abogado y se ponen ejemplos de otros casos. En realidad, este es un caso muy particular porque se trata de la contratación de un abogado penalista para la defensa, para asistir al economista Caloia como indagado ante la justicia penal. ¿Y por qué es diferente este caso a otros que se han mencionado? Porque este es un tema del fuero penal. A veces los organismos del Estado acuden a abogados, digamos, que ejercen libremente la profesión, pero en caso de contiendas civiles, en caso de, digamos, de demandas de dinero. En este caso, con dinero del Banco República, según se ha dicho, se va a contratar un abogado penalista para defender, o para asistir, mejor dicho, como indagado al economista Caloia. ¿Y esto por qué hace diferente la cuestión? Porque el Banco República, como cualquier institución, no es pasible de ser demandado penalmente. El banco como institución no es pasible de ser demandado. Y su jerarca, si son indagados, no lo son en función de un acto legítimo de su cargo, porque por definición, un jerarca de un organismo público no puede apartarse de la ley, por definición. O sea, si se aparta, no está ejerciendo, digamos, como corresponde su función. Y por lo tanto, si hubo algún tipo de desviación y necesita una defensa penal, eso no puede ser amparado con dinero del Estado, porque evidentemente, si uno se aparta del correcto cumplimiento de la función, no está desempeñando una función estatal. Se está equivocando en un camino, y por lo tanto el Estado no puede defender a quien se equivocó en el camino. No sé si me explico la situación. Y yo creo que es pertinente el planteo, muy pertinente, porque si alguien está indagado ante la justicia penal, bueno, obviamente la situación es incómoda para todo el mundo, y en particular para la institución que él preside. ¿Quién sigue? Sí. Mario. Yo sí me quiero detener en lo que para mí, en este caso, es el fondo del asunto, que son las declaraciones del presidente y las reacciones posteriores de gente de la oposición. Creo que ambos se equivocaron. El presidente se equivocó en lo que dijo, evidentemente, y yo creo que la disculpa tampoco fue apropiada porque debió disculparse ante todas las mujeres. Si bien usó una frase un poco confusa, que esas mujeres, las damas que pudo ofender, creo que debería haber pedido disculpas al género femenino en general. Pero también creo que varios legisladores de la oposición tienen que pedir disculpas por los comentarios bastante insultantes que después profirieron hacia el presidente cuando lo tildaron de borracho, prácticamente, o sin prácticamente, con todo tipo de comentarios directamente aludiendo que al presidente dio esas declaraciones en estado de ebriedad. Hubo varios comentarios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, José Carlos Cardoso, que puso en Twitter, Mujica después del almuerzo se pone grosero, el alcohol no le cae, lamentable pero cierto, antes era el Valsilva, ahora en las cumbres. Ese fue uno. Ese fue uno, después otro. Bueno, leí varios en estos días. Hay peores. Sí, hay peores. Creo que las dos cosas son condenables. Y yo creo que además el presidente se equivoca en otra cosa, que creo que es el fondo de lo que quiso decir cuando hace esa infeliz comparación con el tema de las mujeres, de por qué no van a controlar a mujeres, que es poner en duda que el papel de la oposición es controlar. Yo creo que no le hace bien a ningún gobierno no tener controles y que es bueno que la oposición controle y es algo que toda la ciudadanía exige y demanda. Entonces, mandar a la oposición a hacer otra cosa que no sea controlar me parece que es desmerecer la importancia que tienen los pesos y los contrapesos y que tienen la oposición como elemento, como institución para que la democracia y para que el gobierno funcione mejor. Gonzalo. Es curioso como todos vemos el fondo del problema distinto, ¿no? Porque yo lo veo... ¿Cuál es para ti el fondo del problema? Bueno, para mí lo más lamentable para mí de este incidente es que la persona que dice esas declaraciones absolutamente fuera de lugar, acaba de salir de una negociación con Brasil que es un socio muy importante, muy complicado, un negociador feroz, que no da puntadas sin hilo, que se prepara para todo lo que tiene que... y que no tiene ningún problema en aplastar a Uruguay si lo tiene que aplastar como ya lo ha demostrado en el pasado. Entonces, uno, cuando ve que el presidente nuestro reacciona de esa manera, así, desde el estómago, uno dice y se pregunta, pero ¿este hombre se preparará para estas negociaciones? ¿Irá con una agenda clara de cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir? ¿Irá serenamente a buscar nuestro interés? Porque no es un socio cualquiera, ni es una negociación cualquiera, ni estamos en una situación tan poco vulnerable en este momento con nuestros vecinos. ¿Pero te parece que le va mal a Uruguay las negociaciones con Brasil? Yo creo que a Uruguay le va mal en sus relaciones internacionales en general, Juan Ángel. Pero tú mencionaste las negociaciones con Brasil. No lo sé, porque no sé exactamente qué fue lo que se dio. Pero lo que sí sé es que este señor sale de esas negociaciones y da una sensación como que... Así como contesta la prensa en base a lo que en ese momento le inspira a contestar, aunque sea una barbaridad, uno se queda con el miedo de decir, pero ¿en qué manos estamos nosotros? ¿Quién es el que está conduciendo estas negociaciones tan sensibles en el que el Uruguay está metido en este momento? ¿Y qué tipo de preparación hay para esto? Ese es el problema de fondo que me preocupa a mí. Juan Ángel, cerramos la primera ronda. Sí, dos cosas o tres. Sobre el tema de fondo, digamos, primario, que son las declaraciones del presidente, para mí fueron dolorosas que Mujica diga esas cosas y que se salga de tono. Y bueno, se salió de tono y me parece, bueno, noble su parte 36 horas después o 48 horas después haber sacado el comunicado que sacó y reconocer que se equivocó y pedir disculpas. Yo creo que pide genéricamente disculpas a todas aquellas señoras o damas, no recuerdo cómo dice, a las que pueda haber ofendido. Entonces creo que ahí... Ya que mencionás eso, uno de los tantos mensajes de la audiencia es el de Alma, que dice, la furia no fue sólo de la oposición, la mayor indignación vino de la población en general, se expresó en las redes sociales, aparte de los comentarios privados. Por primera vez levantó una relativa unanimidad, dice la oyente. Sí, yo no sé, yo también estoy en las redes sociales y hay de todo allí y también hay que ver que las redes sociales no representan necesariamente a toda la sociedad, que representan cierta elite conectada, ¿no? O sea, creo que ese comentario no corre. No, pero la bronca no fue sólo de dirigentes de la oposición. No, yo creo que a todos nos molesta cuando alguien mete la pata y más si tú compartís buena parte de lo que esa persona está haciendo, porque es nuestro presidente. Pero ibas a agregar algo más. No, me molesta. O sea, en cuanto a lo de fondo, yo creo que no es como decía Graciano, que eran preguntas pertinentes. Yo creo que eran preguntas impertinentes. No de parte del periodista, de parte porque además coincidió que es un muy buen periodista quien le está haciendo la pregunta. Yo no hablé de reportaje yo. No, 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 no. Yo no hablo de eso, yo hablo de lo que dice el Partido Nacional. La impertinencia es la del Partido Nacional, o sea que por un sí, por un no, por un más o menos está pidiendo renuncias de quien sea, de quien cuadre. Falta que se dediquen a pedir las renuncias de los porteros, de lo que sea. Yo creo que lo que está pasando con Caloya es normal. No creo para nada en tu razonamiento de que si hay un juicio sería porque se habría apartado. Y si se habría apartado, entonces quiere decir que está fuera del ámbito de lo profesional. Y entonces, por tanto, tiene que ser alguien de afuera. A él, si hay una indagatoria, es por lo que hizo en el ejercicio de sus funciones. Y después se verá, si él hizo algo en el ejercicio de sus funciones, que se sale de la norma. Eso se verá. En principio, toda persona es inocente hasta prueba de lo contrario. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Ah, pará, déjame terminar. Entonces creo que son impertinentes las declaraciones de los dirigentes nacionalistas. Y creo que lo agarró en un mal momento al señor presidente y se zafó. En cuanto a lo que decía Gonzalo, para nada, para nada es eso. Me molestaron, por ejemplo, las declaraciones de Pepe Mujica, porque creo que en realidad dieron pie a que habláramos durante 48 horas de lo que no era importante. No digo que hacer un insulto a esas características no sea importante. Creo que sí, y él lo reconoció. A otra cosa. No hablamos de lo importante. Que son las negociaciones con Brasil. Que son lo que Uruguay está negociando y avanzando a cada viaje del presidente, a cada viaje del ministro de Relaciones o del subsecretario. Estamos avanzando y bien. Estamos negociando y muy bien. No debe haber rastros hacia atrás de que se haya negociado tan bien. Entonces, no se habla de eso. Pero es que él no habla de eso, Juan Ángel. El que tiene que hablar es él. Si él sale y dice una barbaridad como la que dice, evidentemente la gente va a hablar de otra cosa. Pero bueno, a mí me molestó por eso. Gracias, no dale. No, simplemente, ¿qué ocurre con lo que dice Juan Ángel? Obviamente que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que eso no está en discusión. Y el pedido de renuncia, bueno, sería una cuestión opinable. En ese tema yo no entro porque eso depende de cada uno, de la sensibilidad de cada uno. Yo no entro en el tema de si tiene que renunciar o no. Voy al fondo del asunto, insisto. Y digamos, en esto no puede haber dos opiniones porque es así. O sea, la acción penal no es contra el Banco de la República. La indagatoria penal, siempre la responsabilidad penal es personal. Y alguien que ejerce una función pública, por definición, no puede apartarse de la normativa, no puede hacer algo contra la ley. Y si es indagado penalmente es porque hay la sospecha de que pudo haber hecho algo contra la ley. Y si esa sospecha existe, por lo tanto, no corresponde que la institución pague la defensa penal privada. Eso es, pregunta, porque está comprobado que lo está pagando el BROU al abogado. Bueno, eso es lo que ha trascendido. Y la discusión es por eso. La discusión se armó por eso. No porque se contrata un abogado particular. En Brasil, por ejemplo. Lo que se mencionó es a quién se contrató o cómo. A ti no, pero los jerarcas del Partido Nacional hacen hincapié... Bueno, pero yo no soy un jerarca de ningún partido. Yo estoy hablando acá a título personal. Bueno, pero no estamos hablando de lo que tú decís. Estamos hablando de lo que toda la sociedad está hablando. Yo estoy hablando de lo que yo digo. Acá venimos a hablar de lo que cada uno habla, no de lo que hablan los demás. Entonces yo digo que la responsabilidad penal es personal. Y no se puede contratar con fondos públicos un abogado para un jerarca público que es indagado penalmente porque eso es un asunto del fuero privado, del fuero personal. En Brasil, y la situación es diferente, pero tiene analogía, los gastos judiciales de los líderes del Partido de los Trabajadores, que tienen problemas judiciales muy grandes, son pagados con colectas de los militantes del Partido de los Trabajadores. O sea, el Estado no le paga abogados a alguien que se apartó de la normativa. Y yo creo que este es el punto. Sin importar quién sea el abogado. A mí no me interesa quién es el abogado. ¿Seguimos? Sí. No, evidentemente, si es así como estás planteando, yo creo que no... Según lo que aclaró el presidente del BROW, se contrata al doctor Gonzalo Fernández para que defienda no solo a Caloya, sino a varios otros... ¿Y quiénes son los otros? ¿Y quiénes son los otros? Los que van a tener que declarar por este caso, en fin. Pero no como indagados, los otros, o sea. Queda por saber... Además, si no es indagado, no precisa defensa penal. El planteo de Graciano abre la pregunta a propósito de si siempre ha sido así como él lo formula. Es interesante. Creo que podemos revisar hacia atrás. Pero es que no puede ser de otra manera. Es un pulso interesante, sin duda, y sería bueno estudiar qué ha pasado en otros casos. Y que, evidentemente, a priori, mi instinto me indica que, es verdad, no parece correcto que el Estado... O sea, que todos nosotros financiemos la defensa penal de un funcionario público. Hay casos en los que se han contratado abogados particulares, no es la primera vez, pero cuando el ente público es el demandante. Hay un caso, creo que de alguna intendencia del interior, que hizo un... El mandante o demandado. No, cuando es demandante, cuando actúa un organismo público en el fuero penal por difamación e injuria. Por ejemplo, conozco algún caso donde la persona pública, que es demandante, que reclama de alguien, de la justicia penal, un pronunciamiento, a veces contrata un abogado. También se contrata un abogado del fuero particular, digamos, en acciones de tipo civil. Se mencionó en las redes sociales el caso de la contratación de un abogado particular en un juicio muy grande que tuvo Antel. Pero en este caso es un juicio penal. Y la entidad pública no es responsable penalmente de nada. Son responsabilidades personales. Gonzalo. No, no, está bien. La verdad es que sobre este tema yo lo escucho a Graciano con mucho interés. No recuerdo en los casos de... Por ejemplo, en el caso de Bengoa, ¿cómo fue la... No, ¿cómo le va a pagar la intendencia al abogado Bengoa? Lo único que faltaba. No, claro. Es propósito. No, pero... Yo creo que hay dos instancias totalmente diferentes. Creo que en este momento se está en una indagatoria para saber si hubo... Si la administración del banco se salió de la norma o no. Yo estoy de acuerdo de que si un jerarca comete una falta, lo tiene que defender un abogado privado y punto. Eso genéricamente así. ¿Pagado por el privado? Pagado por el privado. Pero por supuesto, en esa cosa. Pero creo que no estamos en esa instancia en este momento. Él es el jerarca del Banco República. Y hay una indagación indagatoria de cómo funcionó el banco en relación al tema del programa. Bueno, pero para eso tú eres abogado del banco también. Entonces creo que de eso estamos hablando. No hay ninguna acusación en concreto contra Caloya y entonces se verá. Lo que me parece muy interesante es que haya esta andanada contra Caloya que llevó al Banco República a un sitial donde hacía mucho tiempo no había estado. O sea, el Frente Amplio recibió un banco poco menos que vaciado y que se arrastraba. Hoy día tenemos un banco que da dividendos, que da ganancias, que funciona, que recibe las mejores menciones de las entidades internacionales que analizan la situación de los bancos. Es realmente el Banco País, el primer banco del Uruguay y que funciona y funciona muy bien. O sea, que desde el punto de vista de su labor como director del banco y a la cabeza del equipo de gente que está, es absolutamente ejemplar. Entonces, con todo este tema, me parece que es una caricatura que estemos ensarzados desde ese lado a discutir a Caloya. Es cierto, es innegable que el Brow ha tenido una buena gestión en los últimos años después de momentos muy duros que vivió. Incluso es cierto que como usuarios todos hemos visto cómo ha mejorado también la atención al cliente y demás en el Brow. También es cierto que en realidad creo que hay una confusión que no sé de dónde viene, que si bien el enojo que plantea Mujica es vinculado al tema de si a qué abogado contrató o no, en realidad el pedido de renuncia que hace la oposición, específicamente el Partido Nacional, creo que está más vinculado, y lo aclaró la rañaga, está vinculado específicamente a la gestión de todo el caso Cosmo y del caso Pluna, no tanto al tema del abogado específicamente, que tal vez haya sido el último elemento, pero creo que el pedido de renuncia es por todo, no por ese elemento. Depende, porque hubo otros jerarcas del Partido Nacional que hicieron hincapié en eso, o sea, depende de quién hable, ¿no? Y quiero destacar además, porque si bien planteé lo negativo de todo lo que dijo el presidente, también hay que reconocer la grandeza de que saliera rápidamente a pedir disculpas, que se diera cuenta que se había equivocado. Creo que eso hay que destacarlo también, porque no siempre en nuestro país estamos acostumbrados a reconocer nuestros errores, ¿no? Y la ausencia de grandeza de todos los jerarcas del Partido Nacional que salieron a insultar, y después mutir por el foro no han dicho nada. Y yo creo que corresponde que varias personas que, digamos, dijeron que el presidente lo acusaron de borracho, deberían salir también a pedir disculpas. Yo para redondear el tema del abogado de Caloia y quien lo paga, yo quiero decir que en esta instancia de indagatoria, que obviamente no implica ningún procesamiento, pero en el caso de Caloia está siendo indagado por este tema, yo no entiendo por qué los abogados del Banco de República no son eficaces para una tarea que simplemente implica demostrar que el economista Caloia actuó conforme a la normativa bancaria. ¿Quién mejor que un abogado del Banco de República conoce la normativa bancaria al dedillo para explicar que él se ajustó a la normativa bancaria? Pero discúlpame, discúlpame, con todo el análisis que hiciste antes, los abogados del Banco de República, ¿quién los paga? El Banco de República. Está siendo una función pública. Entonces, discúlpame, tú acabas de decir que estaría bárbaro que los defiendan los abogados del Banco de República, que los paga el Banco de República, pero está mal que lo defienda Gonzalo Fernández, que lo pagaría el Banco de República. Yo no creo que Gonzalo Fernández, yo simplemente digo... O sea, o sea... Pero hay penalistas en el Banco de República, es a mi duda. Lo primero es un tema de penalistas, es, si hay, si el... El tema es así, si lo que está en cuestión es el comportamiento, llamémosle así, del Banco de República, representado por el economista Caloya, si ustedes lo quieren plantear en esos términos, lo que corresponde es que sea el propio Banco de República el que actúe a través del abogado. Todos sabemos que... Pero si es una cosa personal, entonces corresponde que, o los amigos del economista Caloya, o quien sea, le ayude a pagar el abogado. También todos sabemos que muchas instituciones del Estado, gracias al clientelismo, tienen muchos de esos cargos profesionales con gente que no da la talla. Entonces sucede, a menudo, que hay instituciones del Estado que tienen que contratar a buenos abogados privados, caso los juicios que hizo donde estuvo el ex ministro Ramírez, que le permitieron al Estado ahorrar decenas y decenas de millones de dólares. Muchos de esos juicios contra el Estado llevados adelante por abogados, como dijo el presidente, vinculados a los partidos tradicionales. Gonzalo, ¿qué ibas a agregar? No, yo contestándole a Juan Ángel, yo sinceramente creo que en este caso en particular la performance del Brough, buena o mala, realmente no importa. En el caso de Pluna, la actuación del Brough fue realmente deficitaria. Y no se entiende qué es lo que este hombre hizo, con esos avales. Y yo creo que tiene que responder y dar una aclaración. Y que el Brough haya tenido un desempeño muy bueno en el pasado, bueno, mejor para el Brough. Pero para mí son dos cosas totalmente separadas, que no se pueden mezclar para tratar de tapar de lo que estamos hablando. Pero, Graciano, querías agregar algo. Sí, no, simplemente... Alguien más quiere agregar algo. No, no, era para redondear el argumento, porque yo señalé la posición que los oyentes escucharon y lo quiero, digamos, ratificar con un hecho, digamos, vinculado al mismo tema. Y es que el ministro Lorenzo, que también está siendo indagado por la justicia del crimen organizado por este tema, no paga a sus abogados defensores con fondos del Ministerio de Economía. Entonces, son dos caminos distintos. Me parece que lo del ministro Lorenzo se ajusta a derecho. Y humildemente creo que lo del presidente Caloya, lo del Banco República, no. Y yo creo que el Tribunal de Cuentas llamado a intervenir en este asunto me parece que va a observar ese gasto.